El congresista de Agresión Popular, Jorge Luis Flores, se encuentra en el centro de la polémica. ¿Por qué? Porque un periodista lo ha acusado de querer sobornarlo con 100 soles. ¿Y esto para qué? Para garantizarse una entrevista, ¿no? En lugar de su colega de bancada, Carlos Ceballos. Vamos a escucharlo. O sea, y por eso... Jorge Luis, mira, yo te acepto lo que tú quieras, pero eso no. ¿Un alborso? No, no, es que tú no me puedes pretender dar dinero, no seas bravo, Jorge Luis. Eso no se hace.